El bebé que murió en tu barriga Vio algunas cosas que no tienen explicación Tuvo una experiencia cercana a la vida Subí al techo y miré hacia abajo Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro Lleva horas ahí fuera de pie Papá, ¿qué le pasa a Colton? A veces dice cosas raras Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad? Murió cuando yo tenía tu edad Me caí muy bien ¿Viste a mi abuelo? Es el hombre al que viste Es el... es Pop ¿Voy le has dado un puñetazo a un niño? Se estaban burlando de Colton ¿Vais a castigar a Cassie? Ni hablar Le enseñaré a pegar sin lastimarse los nudillos Quiero creerle Pero eso de lo que habla es imposible Estamos aquí para apoyarte Pero no debes convertir la iglesia en un circo La gente no me cree, ¿a que no? Hay gente que tiene miedo a creer ¿No crees que deberíamos estar hablando de esta vida? ¿No crees que mi hijo fue al cielo? ¡Hola! No te preocupes Me dijo que estaba bien Lo ha cambiado todo ¿Acaso no hemos vislumbrado el cielo? En el primer llanto de un bebé En el coraje de un amigo En el amor de una madre o de un padre Yo lo he visto Por eso creo en él Y tú ¿Por qué? ¿Por qué?